Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Me levanto a la mañana, me asomo a la ventana, te busco en esa esquina, ¿dónde estás? Me pareces tan divina, hay tanta adrenalina en mi cuerpo que no puedo respirar Oh, 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 será porque te quiero Cuando paso y te veo en la ventana, sale el sol, se ilumina mi mañana Cada día esperando una señal, chico tímido, solo tienes que hablar Oh, 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 será porque te quiero Oh, 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 será porque te quiero Como cuando que que cosa acaba, que que quiera cual Quien te quema, quita, 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 cada cacto una señal Si no quieres que quilombo Oh, 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 oh Callo cama, quien acaba, quien te calla, quien te cambia Quien te calma, quien te cansa, quien te quita Quien te quita, quien te ama O será, será porque te quiero, será porque te quiero Oh, 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 oh Cuando salgo a la vereda no te dejas alcanzar Y te busco no te encuentro, ¿dónde estás? Como loco estoy jugando, es mi sueño Despierto que me ahogue y no me deja respirar Cuando paso y te veo en la ventana Sale el sol, se ilumina en mi mañana Cada día esperando una señal Chico tímido solo tienes que hablar Será porque te quiero Será porque te quiero Me levanto a la mañana, me asomo a la ventana Te busco en esa esquina, ¿dónde estás? Será porque te quiero Cuando salgo a la vereda no te dejas alcanzar Y te busco no te encuentro, ¿dónde estás? Será porque te quiero Que te canta, que te canta, que te canta Que te canta, que te ama ¡Suscríbete al canal!